Hola que tal amigos, soy Guillermo Ávila González y les doy la bienvenida a esta cápsula presentada por la www.entornodeportivo.net Vive todo lo que pasa en el mundo de los deportes en el entorno deportivo Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue nuestras plataformas en Instagram, Facebook y Twitter Visita nuestra página web www.entornodeportivo.net Comenta e interactúa sobre todo lo que pasa en el mundo de los deportes Siguen los movimientos luego de concluida la temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional En esta ocasión los tiburones de la Guaira son noticia Ya que este miércoles anunciaron la contratación de Henry Blanco como su manager para la campaña 2022-2023 El Ed Catcher actualmente se desempeña como instructor de receptores y coach de estrategia Con el equipo grande de los nacionales de Washington en el béisbol de las grandes ligas Cuenta además con experiencia de seis temporadas como dirigente del béisbol venezolano Al mando de los bravos de Margarita a los cuales clasificó tres veces a la post temporada El anuncio incluye además la incorporación del también ex grande liga Edgardo Alfonso como coach de banca Alfonso también posee ya experiencia siendo manager a nivel de ligas menores de los Mets de Nueva York Y este año dirigirá en el circuito independiente de la Atlantic League Los tiburones de la Guaira buscan romper la sequía de 36 años sin conseguir el título del béisbol venezolano Ya puedes disfrutar de nuestros contenidos a través del canal de Telegram Entorno Deportivo Suscribirte a nuestro canal de YouTube, seguir nuestras redes en Instagram, Facebook y Twitter De igual manera nos escuchas a través de la www.esmasdeporterradio.com y sus plataformas digitales El Monterrey finalizó su participación en el Mundial de Clubes de la FIFA Derrotando al Al Yacira con marcador de tres goles por uno El equipo de Rayados consiguió sus anotaciones en el minuto cuatro Producto de un gol en contra de Sayed Sultán Rogelio Funes Mori al minuto once Y al veinticinco César Montes Por Al Yacira descontó Bruno al noventa más uno El conjunto mexicano dirigido por Javier Aguirre Concluye con el quinto puesto del torneo que se disputa en los Emiratos Árabes Este próximo sábado doce de febrero Se efectuarán los partidos correspondientes por el tercer puesto Entre los equipos de Al Gilal y Al Ali Mientras que la gran final será entre el brasileño Palmeiras Y el Chelsea de Inglaterra En la Copa Libertadores ya se juega la primera ronda previa A la fase de grupos donde el club Bolívar de Bolivia Derrotó como visitante al Deportivo Lara de Venezuela Con marcador de 3-2 El onceno boliviano vino de atrás en dos ocasiones Para el importante triunfo de cara a la vuelta Que se jugará en la altura de la ciudad de La Paz Por otro lado, una solitaria anotación de Jorge Recalde Al minuto 29 Le concedió la victoria al Olimpia de Paraguay Sobre el César Vallejo de Perú En compromiso disputado en el Estadio Nacional de Lima Ambas llaves se jugarán los partidos de vuelta El próximo 16 de febrero Hasta aquí esta cápsula deportiva Presentada por nuestra página web La triple W punto entornodeportivo punto net Soy Guillermo Ávila González Vive todo lo que pasa en el mundo de los deportes En el entorno deportivo Suscríbete a nuestro canal de YouTube Y sigue nuestras plataformas en Instagram, Facebook y Twitter Visita nuestra página web La triple W punto entornodeportivo punto net Comenta e interactúa sobre todo lo que pasa En el mundo de los deportes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!